Will Ferrell tiene un portafolio lleno de divertidas películas y actuaciones, sin embargo ha tenido una serie de aciertos y errores y más recientemente ha estado en un montón de errores, pero Ferrell ha estado en muchas películas icónicas que se pueden citar y volver a ver. Ya sea Body el Elfo o el legendario presentador de noticias Ron Burgundy, Ferrell ha asumido varios roles que han complacido al público con sus excelentes citas y personajes carismáticos. Puedes suscribirte a nuestro Patreon o unirte a nuestro canal en Youtube, todos estos links los puedes encontrar en la descripción del video. En las redes sociales puedes encontrarnos como arroba la cueva en Youtube, en Twitter e Instagram y en Facebook solo como la cueva. A mi me puedes encontrar en todas las plataformas solo como arroba odiado Pedro. Mi nombre es Pedro Gabriel Peña de la Cueva, prepárate para los spoilers. Este clásico de culto es conocido por ser una de las muchas comedias dirigidas por Kevin Smith. Mientras Smith y Jason Mewes son las estrellas, Ferrell todavía tiene un papel divertido pero pequeño, como el mariscal federal de la vida silvestre Wylan Holly. Lanzada en 2001, Jay and the Silent Bob Strike Back salieron del armario cuando Ferrell emergía como un talento cómico y comenzaría a obtener más papeles protagónicos después de que saliera esta película. El público apreció el humor único y ha ganado muchos seguidores desde su lanzamiento. Este otro papel pequeño para Ferrell pero es memorable. The Wedding Crashers tiene un elenco increíble con Vince Vaughn, Owen Wilson, Christopher Walken y Rachel McAdams, pero Ferrell aún se las arregla para sobresalir. Ferrell interpreta a Chaz Reinholt, el ex-mentor del personaje de Vaughn, que ahora vive con su madre y ha recurrido a entierros estrepitosos y a recoger a mujeres en duelo. Es una escena bastante oscura pero Ferrell puede hacer que la escena sea divertida con su escandalosa actuación. Si bien Taladega Nights, la balada de Rick y Bobby, es otra gran comedia con el dúo cómico Ferrell y John C. Reilly, el público parece preferir a los Step Brothers, mucho más profanos y crudos. Reilly y Ferrell brillan como dos hijos varones que luego son obligados por sus padres recién casados a comenzar a comportarse como adultos reales. La película en sí tiene un humor muy infantil e inmaduro, pero funciona gracias a las grandes actuaciones de los protagonistas. También le dio al mundo un video musical clásico que involucra a un barco y algunas mujeres. Si bien la película solo tiene una puntuación de 6.9, esta es una de las favoritas de los fanáticos, especialmente en Navidad. Elf se ha convertido en un clásico navideño más reciente y eso se debe en gran parte a la divertida interpretación de Ferrell como Bodhi el elfo. Bodhi es un humano que fue criado por elfos y ahora se embarca en una búsqueda por la ciudad de Nueva York para encontrar a su padre biológico interpretado por James Caan. La película contiene una cantidad increíble de corazón y la positividad eterna de Bodhi es contagiosa. Durante la temporada navideña es difícil encontrar un canal que no reproduzca esta joya conmovedora. Todos recuerdan personajes icónicos como Dr. Evil y Austin Powers, pero a menudo es una sorpresa para muchas personas que Ferrell esté incluso en esta película. Esto se debe principalmente a que Dr. Evil lo mata de inmediato al comienzo de ella, sin embargo todavía se le da una secuencia de muerte prolongada que es bastante divertida. Incluso después de que le prendieran fuego y le dispararan, el personaje de Ferrell no parece morir. Es una escena muy breve en una película llena de escenas hilarantes y memorables, pero aún es una en la que Ferrell lo da todo. Vuelve en la secuela y proporciona una escena posiblemente aún más memorable. Ferrell tiene la costumbre de interpretar a adultos que parecen no haber superado completamente su juventud. En Old School interpreta a un hombre que está volviendo a sus días universitarios junto con sus compañeros de reparto, Bond y Luke Wilson. Ferrell se las arregla para sobresalir, mientras se mete en una variedad de situaciones locas que incluyen tirarse y dispararse accidentalmente en el cuello con un tranquilizante. Esta es una de las comedias más respetadas de Ferrell y la partitura lo refleja. Megamind demostró que Ferrell podía crear el oro de la comedia solo con su voz. Esta es una película animada realmente divertida sobre lo que sucedería si ganara un supervillano. Ferrell le da voz al personaje principal e inyecta a Megamind una gran personalidad. Termina siendo más un antihéroe que un villano. El elenco de voces de Megamind es universalmente fantástico con Tina Fey, Brad Pitt y Jonah Hill, también haciendo un trabajo sólido. Similar a una película como Los Increíbles, Megamind es buena para cualquiera que busque una película divertida que critique el género de superhéroes. De las muchas comedias en las que Ferrell ha estado, Anchorman es fácilmente la más citable. Si das como Me encanta la lámpara y el 60% de las veces siempre funciona, hacen que esta comedia sea increíblemente revisitable. Ron Burgundy es también el papel más emblemático de Ferrell y esta película logró su secuela. Ferrell ha hecho muchas apariciones como este personaje y los fanáticos continúan amándolo. Anchorman también cuenta con un gran reparto de apoyo que incluye a Paul Rudd, Christina Applegate, David Kushner, Steve Carell y el fallecido Fred Willard. Stranger Than Fiction destacó el potencial dramático de Ferrell. En esta película interpreta a un auditor que comienza a escuchar una voz en su cabeza. Resulta que Ferrell es ahora el protagonista de un libro de autor ya que comienza a controlar todos los aspectos de su vida. Es un concepto interesante y el público respondió bastante bien. Ferrell pudo retratar la locura que se desarrollaría al tener la vida fuera de su control y es capaz de ser divertido y trágico al mismo tiempo. La película de Lego es una de las películas más sorprendentes de la historia. Lo que parecía ser solo un anuncio de Lego resultó ser una película animada, divertida y conmovedora que incluso generó una secuela y un par de spin-offs. Phil Lord y Chris Miller pudieron hacer una película que agradó tanto a los niños como a los adultos. Ferrell da otra actuación malvada como Lord Business un hombre que está contra la creatividad y solo quiere que todo permanezca pegado como pegamento. La película también está impulsada por un tremendo elenco de voces que incluye a Morgan Freeman, Chris Pratt, Elizabeth Banks, Liam Neeson y Will Arnett. Gracias. 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 אפילו